Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al. Pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. ¿Quiénes serán los semifinalistas de Hexatlón México 2024? Aquí te lo decimos. Hexatlón México es un reality show de competencia deportiva que se transmite por Azteca 1 y que reúne a atletas de alto rendimiento y celebridades en una isla de República Dominicana, donde se enfrentan en diversos circuitos que ponen a prueba su fuerza, velocidad, resistencia y precisión. Cada vez son menos los participantes que quedan en la contienda por el trofeo y el premio de 2 millones de pesos. Sin embargo, algunos medios y páginas de Spoilers han revelado información sobre las próximas eliminaciones y las semifinalistas que se disputarán el título. Según Proyecto TV2, una de las fuentes más confiables de Spoilers sobre el Hexatlón México, la próxima eliminada será Ana Lau, la gimnasta olímpica que forma parte del equipo rojo. Ana, que tiene el peor porcentaje de efectividad de su equipo, se enfrentará a Maki González, la exintegrante de Acapulco Sior, en un duelo de eliminación que se transmitirá el lunes 12 de febrero. ¿Quiénes son los semifinalistas de Hexatlón México? Las filtraciones señalan que serán ocho semifinalistas quienes deberán enfrentar complejos retos en la etapa individual en Hexatlón México, ya que faltan pocos días para conocer a los participantes que tendrán la oportunidad de enfrentarse en el circuito final de la temporada. Los nombres que se han arrojado sobre los semifinalistas son los de Pato Araujo, Daniel Corral, Eliud Pulido, André Fierro, Javi Márquez, Mati Álvarez, Poulet, Liliana y Andrea, lo que afirma que serán tres hombres y dos mujeres del equipo rojo, y dos hombres y dos mujeres del equipo azul. Estos participantes tendrán que enfrentarse entre sí en las semifinales que se llevarán a cabo el domingo 25 de febrero, según Gabo TV. Las dos ganadores pasarán a la gran final, que se transmitirá donde se definirá quién será la campeona del Hexatlón México. ¿Cuándo termina Hexatlón México 2024? Aún no hay una fecha exacta para la final de Hexatlón México. Si la temporada no se extiende, los últimos días serían a finales de febrero o principios de marzo. Esto le dará la oportunidad a los atletas de cerrar de la mejor forma la edición, en espera del inicio de Sarbaíbar México en Azteca 1. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!